Ok, vamos a empezar con la sesión de fotos, ¿verdad? ¿Cuándo es cuando me tienen que marcar para tratar de hacer una cita, ¿verdad? Para la sesión de fotos previa, ¿ok? Yo trato de hacer la sesión de fotos un mes antes Pero si me marca un mes antes para darles una fecha Es más probable que ya no voy a tener fechas disponibles, ¿verdad? Porque tengo muchísimo trabajo Esto es más seguro, o es mucho mejor que para no andar a las carreras Para que yo les dé una fecha en donde, hey, esa es la única fecha que tengo, ¿verdad? Para marcarme y avisarme dos meses antes del evento, ¿verdad? Los problemas que hay con eso son Es el vestido El vestido que no se lo entregan hasta un mes, dos semanas antes del evento Y allí hay muchos problemas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Es, si ustedes, este, van y compran el vestido Que les digan a los del vestido que lo ocupan Mucho más antes de lo que ellos les van a tratar de entregárselo, ¿verdad? Eso es, claro, si a ustedes les importa que salgan las fotos mejor En el aspecto de que si andamos a la carrera Pues ya saben que a la carrera nunca salen las cosas bien, ¿ok? También, muchas veces las niñas tienen alguna locación en donde les gusta Y quieren ir que se les haga su sesión de fotos, ¿verdad? A esto, nosotros con mucho gusto Vamos, simplemente Y ellos sean las primeras personas Digamos en este aspecto Este, si ustedes me hablan Y quieren una fecha para la sesión de fotos O llegamos a la conclusión de una fecha, ¿verdad? Y si hay alguien más en esa fecha La primera persona que me habló para esa fecha Es la que decide a dónde vamos a llevar a las otras tres niñas Porque tratamos de hacer unas tres o cuatro sesiones el mismo día Por ejemplo, aquí estoy en Floydland Park ¿Verdad? El día de hoy El día de hoy es 1.16 del 22 La niña que me habló primero Para hacer la sesión de fotos el día de hoy Decidió venir aquí Quiere decir que las otras tres sesiones que tengo Automáticamente ya no les pude dar opción Para este mismo día en algún otro lugar A fuerza estuvo que ser aquí ¿Verdad? Porque se tardaron más del tiempo Que yo les recomiendo Les recomiendo que entre más tiempo hablen Va a ser mucho mejor para la sesión de fotos Para este mismo día